Adrián. Y lo que voy a decir es lo siguiente. Cuando tú, Mónica, has querido cambiar tres veces de equipo, el problema no es el equipo, el problema eres tú. Ok, vamos a ver eso. No, no, es que así es. Así es. Nosotros tuvimos un problema con Mariana porque no quería competir, pero tú me vas a decir a mí que el espartano era un problema cuando él fue el que se rifó todas las pistas individuales, todas las pistas que se rifó, de los hombres. Muy equivocado. Yo he equivocado, eso lo ve todo el mundo aquí. Ahora que no quieren hablar es otra cosa. Ok. Nada más que te llevo un equipo nuevo con este muchachito y con Kevin y con él, y tú sé ya. Después, ah, Mariana no trae nada, esto, lo otro. El único que más o menos sirve es este muchacho, aquel y aquel. Yo oí, escuchaba las conversaciones. No te quieras hacer aquí ahora ni la líder. Pregúntale, escóvales, eche porras en la pista. Ojo, líder no eres. Un líder no pone a la gente abajo. Un líder las alza. Tres equipos, güey. Tres equipos. Lo único que hiciste, ayer te dije, no me escojas. Me dices, no hay problema, no me escojas. Entonces, vienen con esta cosa. ¿Qué te dije ahí? Si no me dejan escoger a los renegados, te voy a escoger. Te dije en la cara, en tu cara. ¿Quién no te dejó escoger a los renegados? Ah, dijiste, ay, es que Pedrito, Pedrito y Irving les gusta estar juntos. ¿Y tú no crees que a mí, a Julio no nos gustaba estar juntos? ¿Tú crees que yo voy a hacer un buen aporte a tu equipo? Let's see. Llévanos al inframundo y nos lo damos. No, no vayas al inframundo, simplemente te digo frente a frente. I don't like you, I don't like you, dude. And I don't like you. So, let's compete. But you for me or me or me or me.